¡Suscríbete al canal! He pensado tantas cosas, yo se las digo y no se si me vaya a creer Me disculpa señorita, pero estas son las cosas del amor He pensado ser su dueño, para entregarle mi corazón Siempre que la veo pasar, en mi pecho siento una emoción Y usted no se ha dado cuenta, que quiero colmarla de amor Y no, no puedo entender, que en mi vida no la pueda tener Si su amor, me diera solo a mi, me aseguro que sería muy feliz Si su amor, me diera solo a mi, me aseguro que sería muy feliz Licenciado Jesús Ernesto López García y Víctor Agualimpia Dos amigos en el Chocó ¡Suscríbete al canal! Yo sé que no la merezco, porque de pronto tendrá otro amor Pero aún no me arrepiento, quiero que conozca mi intención Si usted es la luz, si usted es la luz de mis ojos, la que me permite mirar La linda naturaleza, la que como usted me hace soñar Y yo, no puedo entender, que en mi vida no la puedo tener Si su amor, me diera solo a mi, me aseguro que sería muy feliz Si su amor, me diera solo a mi, me aseguro que sería muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!